Juan Manuel Darijo 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 de unos compañeros míos, Tere y Amancio, que hicieron más de 200 kilómetros simplemente para que esa noche pudiera dormir. Y no se preocupaba prácticamente del seu estado físico, ahí se preocupaba del seu objetivo, que era hacer arribar a la gente la donación de la sangre. Tengo que agradecer muchas cosas, también a los ayuntamientos que me han ofrecido el hospedaje y la comida, y sobre todo también al Ayuntamiento de Benavacil, que gracias a ellos también algunos ayuntamientos me han recibido, y sobre todo de toda la gente que ha estado animándome y sabiendo por dónde estaba y que se preocupaban por mí. Dar hijo, todo un ejemplo de solidaridad que a mes de camión ha vuelto conseguir más donantes y dejar claro un mensaje, la importancia de salvar vidas.